estar de regreso acá. Y para los que no me conocen, yo trabajo en Green, soy ingeniero frontend allá, me integré al equipo en enero, llevo tres meses allá, y como dijo Richard, una de mis primeras tareas fue justamente implementar la internacionalización de una forma peculiar, ahorita les voy a platicar cómo. Entonces, lo primero que quiero hacer es una encuesta rápida. ¿Quién de aquí en las empresas que están trabajando están usando la internacionalización o su sitio está en varios idiomas? Ok, cool. Ahorita les voy a decir algo. Un disclaimer rápido, perdón, un disclaimer rápido, voy a poner así en la presentación, internacionalización, igual hay 18N, porque es muy pesado decir internacionalización tanto tiempo. Para los que no sepan, es 18N porque hay 18 letras entre la I y la N. Los comentarios más comunes para todos los que no levantaron la mano, que yo he escuchado personalmente, son estos. Pues mi aplicación solamente la usan en México, entonces, ¿para qué voy a poner una internacionalización? Él, inserta el puesto que quiera, PMO, Product Owner, lo que sea, no piensa que es una prioridad o que es mi favorita, no tenemos tiempo. Esto que les voy a mostrar, que está de su lado derecho, izquierdo, no, izquierdo, de contenido y el idioma en el que está en el contenido en internet. El 55% está en inglés y la que está del otro lado es la cantidad de personas que hablan esos idiomas. Si ven, no machea del todo. Y esto es como una cosa muy importante y como se me hizo súper, una gráfica muy interesante cuando estaba haciendo la plática. Realmente los usuarios que están viendo nuestro contenido no realmente hablan el idioma en el que lo están viendo. Y antes de empezar a entrar en la carnita de todo esto, es más sencillo implementar esto al principio de su proyecto. Es muchísimo más sencillo. El I18N realmente va muchísimo más allá de solamente poner un texto en otro idioma. Lo que habla más es de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. Vamos a hablar como un poco de cada una de estas cosas. Vamos a ver usabilidad. Si lo pensamos, si tú entras a un sitio y el sitio está en otro idioma, no te está dando ni una buena usabilidad ni la persona que estás accediendo es de una buena manera y puedes tirar muchos usuarios. Para tomar esto, yo hice esta pequeña lista que son las cosas que yo vi que son más relevantes al momento de hacer la internacionalización. Hay que tener en cuenta el idioma, creo que es lo principal. Y el segundo es tener los formatos. La fecha, los montos, el tiempo. El otro es gramática y el otro es el local. Cada uno de estos se los voy a explicar en los siguientes slides. El primero que les quiero explicar son los formatos y lo quiero hacer de esta forma. ¿Alguien me puede decir qué fecha es esa? Es la misma fecha en diferente formato. ¿Y saben qué es lo más divertido? Cada una de estas fechas se usa en el mismo continente en diferentes países. Ahora, vamos a verlo de... Vamos a ver a traducir un texto, lo de la gramática. Si pueden ver, de este lado dice bienvenidos al event loop de abril. Nos encuentras en Twitter como arroba event loop. Eso está en español y son 12 caracteres y en portugués son 14 caracteres. Ustedes pueden decir solamente son dos caracteres, o sea, ¿cuál es el big deal de esto? Somos frontends la mayoría que estamos aquí, yo creo. Ahora imagínense de que no estás traduciendo en portugués, estás traduciendo en ruso y esto no son dos caracteres de más, son 34 caracteres de más y en tu diseño solamente tienes que te quepa hasta la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a romper todo esto. Entonces, por eso es tan importante también tener en cuenta el diseño al momento de hacer internacionalización. Hay otra cosa muy importante acá, no solamente se trata del idioma. En México hablamos español, en Colombia hablan español, en Perú hablan español, pero no es el mismo español. Como pueden ver aquí, normalmente en casi todos los navegadores, poniéndome un poquito técnico, cuando haces un navigator.language no te va a traer solamente el idioma, sino te va a traer el idioma más un subidioma. La verdad no encontré como la traducción correcta, entonces le puse así. Entonces, como pueden ver ahí, nos pone español México, español Colombia, portugués y portugués brasileño. Porque no es lo mismo decir, no sé, parse, a decir wey. Entonces, eso también involucra mucho la experiencia de usuario que le damos. Y involucra mucho el tener todo esto listo para que nuestra aplicación también pueda crecer. Les voy a poner un ejemplo. Yo la semana pasada estaba en Brasil y como va a ser el estreno de Game of Thrones, traté de contratar HBO Go, pero estaba allá y de pronto me empezaron a llegar mails en portugués. Y yo no entiendo ni un carajo que dice ahí. Pero todos los mails que ahora me llegan de HBO me llegan en portugués y todo lo que me llega es de que me tengo que suscribir pero a la aplicación que está en portugués y tengo que pagar en Brasil. Entonces, esto es como muy raro y es como una de las cosas que debemos evitar. Entonces, teniendo como todo esto en cuenta, entonces, ¿ahora qué idioma le mostramos al usuario? Hay muchas formas de que podemos obtener el idioma de los usuarios. Podemos usar una cookie, podemos usar el lenguaje del navegador o podemos tratar de adivinarlo por su IP. Pero hay un tip y hay como una de las cosas más importantes. Siempre le debemos de dejar decidir al usuario qué idioma quiere usar. Siempre. Así nosotros tengamos que ya sé de qué país vienes, ya sé de qué ciudad estás, te voy a poner este idioma. ¿Qué tal si está de vacaciones ahí y él es de Estados Unidos? No podemos tener la certeza de que una persona va a usar nuestra página en el idioma siendo el de ahí. Debemos de siempre dejar al usuario decidir el idioma. Ahora, les voy a enseñar unas herramientas. Algo que se me olvidó decirles es, yo no venía a hablarles nada técnico, les venía a hablar de cosas, el por qué deben implementar esto y el por qué es importante. Y si ustedes están trabajando en cualquiera de estas frameworks de aquí, pueden hacer cualquiera de estas librerías, bibliotecas para que no me lynchen en el streaming o aquí, con React, con Angular, con Vue, con Polymer y con incluso Vanilla. ¿Quién de aquí conoce esa API de Vanilla y en TL el API? Cool. Los que no lo conocen les hice un ejemplo fácil porque también yo no lo conocía antes de hacer la plática. Básicamente es esto, no sé si se alcanza a ver muy bien. Aquí lo que yo estoy haciendo es un formato de una moneda. En México no tenemos eso de tener puntos de separación como minors, entonces lo que les estoy diciendo es crea una nueva instancia de number format con SMX, eso es importante. El estilo es una currency y la currency son pesos mexicanos. Entonces ya no me le digo que haga un formato de ese número y lo que nos imprime son 1234.57 que es lo que esperaremos. Ahora, para mostrarles un poco el cómo yo implementé esto, les voy a enseñar de cómo lo hicimos en Green y de cómo funciona esto en Green y cada uno de los puntos que toqué realmente son porque los estudié mucho para hacerlo aquí en Green. ¿todos bien bien? Cool. Aquí lo que está pasando básicamente es nada. Entramos a la página de Green y la página como ven se muestra en español pero detrás de esto están pasando muchas cosas. Aquí cuando entraste yo ya leí si tenías una cookie instalada anteriormente si ya habías visitado el sitio. Ya chequé tu API y vi de qué país eres y chequé el país y como no tenías ninguna de las otras dos te mostré el de default que tienes en el navegador. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido y me voy a conectar por ejemplo a Brasil. Al momento de refrescar esto lo que va a pasar es que me va a aparecer este banner. Aquí me dice bienvenido a Brasil tenemos una página especial para este país ¿la quieres cambiar? Aquí lo que pasó es que yo detecté de que antes estabas en México y de que ahorita te pasaste a Brasil y es como ok ¿quieres ver nuestra página que está en portugués? Y si yo le doy cambiar toda la página se va a cambiar en portugués. Entonces ahora tenemos todo el sitio en portugués ahora hay una cosa muy importante hasta abajo nosotros tenemos esta parte de aquí donde yo puedo cambiar el idioma al país que yo quiera y al idioma que yo quiera si yo ya no lo quiero tener en portugués lo puedo cambiar a español y lo voy a cambiar sin ningún problema. Hay otra cosa muy importante nuestro contenido puede cambiar por el país en el que estamos en este caso por ejemplo en México en México en Green tenemos esto de que son las reglas de seguridad pero en Brasil tenemos otra cosa en Brasil tenemos un seguro especial pero tenemos que cambiar el contenido y sigue siendo la misma página. Entonces todas estas reglas si se dan cuenta son yo traté de adivinar de dónde era el usuario leí la cookie pero al final le cuenta siempre le dejé decidir al usuario qué idioma quería usar. Y eso es todo muchísimas gracias. gracias. gracias.